De manera silenciosa, en solo una semana, el virus de la influenza humana AH1N1 ya cobró la vida de dos adultos mayores en Trujillo. La primera víctima fue una mujer de 70 años y el segundo se registró la mañana de lunes en el hospital regional. Se trata de un hombre de 63 años que padecía obesidad. Otros dos casos, uno de ellos con el serotipo conocido como AH3N2, están bajo observación. Desde el momento tenemos cuatro casos confirmados en lo que es la región de la libertad y puntualmente en la provincia de Trujillo. Ha fallecido una de las personas, desgraciadamente por las condiciones que tenía, edad y factores de comorbilidad. O sea, ella tenía otras enfermedades de fondo crónicas que han hecho de que esta ciudadana lamentablemente fallezca. Según el jefe de la unidad de epidemiología de la gerencia regional de salud, Javier Macías, la enfermedad no es originaria de la libertad. Los pacientes se habrían contagiado en otro lugar. ¿Cómo se habrían contagiado? Estamos dentro de lo esperado para el periodo estacional. Estamos entrando a la época de invierno, pero es usual esperar en esta época casos de influenza. Acá tiene que haber habido una persona que ha llegado de otro sitio o hemos tenido que viajar en alguna zona en donde hay transmisión. La gerencia de salud ya está adoptando todas las medidas del caso para evitar que los infectados propaguen la enfermedad. La vigilancia médica es continua y se recomienda mantenerse alejados de las personas que presentan síntomas de resfrío. Se estima que por la temporada de invierno se presenten nuevos casos. Hay que evitar el contacto directo con personas que puedan estar con resfrío porque no sabemos cuáles de ellas pueden tener influenza. Usar mascarillas para evitar que nuestros propios microbios que salen por la nariz y por la boca se expandan y continúen enfermando a nuestros seres, a nuestros familiares o a nuestros compañeros de trabajo. No automedicarse porque la automedicación es otro problema que puede conllevar a complicaciones. Gracias. Gracias. Gracias.